A través de un en vivo por las redes sociales, el alcalde del municipio de Bosconia, Edulfo Villar Estrada, confirmó la tarde de ayer ser uno de los 58 casos positivos de COVID-19 en su territorio, convirtiéndose en el cuarto mandatario del César, infectado por el virus. Quiero decirles que sigan orando por mí, por mi salud, para que pronto pueda salir de esta situación. El resultado que me dio el laboratorio es un resultado positivo. Villar Estrada manifestó que la prueba fue aplicada el martes de la semana pasada y ayer recibió el resultado positivo por parte del Laboratorio de Salud Pública Departamental. Sin embargo, desde el mismo momento en que se declaró como caso sospechoso, ha permanecido aislado para evitar contagios en su círculo familiar y de trabajo. Seguiré aquí aislado en mi casa, en mi familia, con el acompañamiento de ellos, pidiéndole a Dios que pronto mi organismo, mi cuerpo, se recupere y salga adelante y salga y expulse este virus. Dijo que inmediatamente se delimitó el cerco epidemiológico y 10 personas con las que se relacionó han sido aisladas y serán sometidas a las pruebas respectivas. En Bosconia hay 58 casos positivos de coronavirus. No cometamos el mismo error que muchos cometemos. Cada uno de ustedes tiene un círculo de amigos, un círculo de vecinos, un círculo de compañeros de trabajo en los cuales bajamos la guardia. Ese círculo de amigos porque nos sentimos en confianza, ese círculo de confianza que yo llamo, está siendo peligroso. Porque déjenme decirles que muchos de esos familiares, muchos de esos amigos, muchos de esos compañeros de trabajo también hacen parte de otros círculos de confianza. Y cuando quiera ver, todos terminamos en cualquier momento bajando la guardia y podemos ser fácil del contagio. En el departamento del Cesar también han dado positivos para coronavirus los alcaldes de González, Óscar Osorio Ríos, el alcalde de Chimichagua, Celso Moreno Borrero y el alcalde de La Paz, Martín Zuleta, quien ya superó la enfermedad.